¿Qué es el salario mínimo vital y móvil? Que se fije en 5.000 pesos y que se convoque al Consejo del Salario Urgente para definir esta línea de trabajo, son los ejes a nivel nacional junto a la derogación de la ley antiterrorista. En la provincia de Buenos Aires el capítulo de pelea, además de los ejes nacionales, tiene que ver contra el ajuste en la provincia, porque se reabra las paritarias tanto de docentes como estatales y porque haya políticas sociales que mejoren las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad bonaerense, generando empleo, generando producción, generando subsidios y planes sociales que avancen a reabrir el ciclo económico en la provincia y en el país. Las primeras horas de la provincia constituyen un dato político relevante, que miles de compañeros lograron avanzar en este reclamo. En el país es igual y estamos convencidos que marchamos a la Plaza de Mayo construyendo el segundo dato político del día, es que miles de trabajadores van a hacer propio el reclamo que hace la CTA. ¡Gracias!